Siempre igual. Cambia. Gracias. Ya, buenas tardes, doctora Marta Hildebrandt, doctor Luis Albacastro y alumnos en general. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina usted del poema Maza de César Vallejo? Del poema Maza de César Vallejo. Que es precioso, precioso. Más no puedo decir. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Marta Hildebrandt y doctor Alba Castro. Me llamo Karen Dios y soy del Colegio Fe y Alegría 17 de Villa El Salvador. Mi pregunta es a la doctora Hildebrandt, ¿cómo y desde cuándo le comienza a gustar la lectura a usted? A riesgo de parecer muy presumida, les voy a contar una anécdota. Yo aprendí a leer sola, sin que nadie me enseñe y de cabeza cuando tenía cuatro años. Un día mi padre vino de su trabajo, era ingeniero y trabajaba, vivíamos en una hacienda azucarera, él era jefe del ingenio. Y me encontró con el comercio de cabeza, sentada ahí en una gradita y burlándose un poco me dijo, ah sí, estás leyendo, ¿no? ¿Qué estás leyendo? Y yo arranqué a leer y mi padre pues casi se desmaya porque vio que una niña de cuatro años había aprendido a leer sola. Y lo que es peor, de cabeza. Yo había aprendido a leer de cabeza porque había aprendido a leer clandestinamente. En mi familia se criaba una niña que tenía una infancia muy trágica en la hacienda donde yo nací, que es Chiclín, hacienda azucarera. Y luego viví en otra hacienda azucarera para monga, o sea, que yo debía ser bien dulce, ¿no? Pero parece que eso no me afectó. Entonces, cuando mi padre se dio cuenta de que yo había aprendido a leer y de cabeza empezaron las averiguaciones. Nadie me había enseñado, sino que mientras una persona le trataba de enseñar a leer a esta niña que nunca aprendió a leer y se murió a los veintitantos años sin saber leer, yo, que era muy tímida, aunque parezca mentira, creía que si no me enseñaban a mí es porque no era para mí y no pedía que me enseñen a leer, sino que clandestinamente me paseaba delante de la mesa donde le estaban enseñando a leer a esta niña. Y por eso aprendí a leer de cabeza. Entonces, yo soy autodidacta en cuanto a lectura y me costó mucho trabajo enderezar el libro. ¿Pero por qué me preguntó usted eso? No, es que quería saber, ¿cómo es que a usted le nace el amor a la lectura? Pues, el amor me nació antes de saber leer. Por eso aprendí a leer, por el amor a la lectura. Muchas gracias. Sí, ya. Buenas tardes, doctora Alba Castro. Buenas tardes, doctora Giller Van. Soy del Colegio Mercedes Cabello y mi nombre es Samantha. Quisiera hacerle una pregunta. No, mejor una opinión. Yo he visto en la televisión, un programa de televisión donde salió un congresista diciendo varias veces la reniec, la reniec y la reniec. Y quisiera saber qué es lo que está mal en lo que acaba de mencionar. La reniec está mal porque la sigla reniec es registro, ¿no es verdad? La primera palabra es registro nacional de identificación y estado civil. Exacto. Entonces, si es el registro, no se puede decir la registro. Como nadie diría la registro, no se debe decir la reniec. Pero es un error difundidísimo y lo oigo a personas supuestamente cultas. La reniec es horrible. ¿Por qué? Porque en toda sigla manda para el género el primer sustantivo. Ustedes dicen la UNESCO. ¿Por qué la UNESCO? Si termina en O, porque su sigla en inglés es United Nations, ¿cómo es? Travel Organization. La última sílaba que es el sustantivo esencial, que ahí está el último, es Organization. Entonces, en castellano organización, por eso se dice la UNESCO. United Nations Education, no sé cuántos, and no sé qué, Organization. Bueno, gracias. Está muy mal decir la reniec. No lo digan. Muy buenas tardes, estimados congresistas presentes y alumnos de diversos colegios. Mi pregunta sería para la doctora Marta. Quería saber qué opina sobre la escritora Isabel Allende sobre su obra Eva Luna. Yo he leído Eva Luna, he leído Paula, y sé que es una gran escritora, pero no soy fanática de ella. Ya, gracias. Buenas tardes, doctora Marta Gildebrandt y doctor Luis Alba Castro. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre las jergas y las lisuras escritas en obras? ¿Mi opinión? Depende. En determinadas obras que retratan una realidad social y se está retratando el habla verdadera de gente que dice lisuras, hay que ponerlas, no hay que tenerle miedo a las lisuras. Un buen carajo hay que pronunciarlo cuando es necesario. No hay que tenerle miedo a las lisuras. Hablar mal no es decir lisuras, hablar mal es ir contra la concordancia, contra las normas del buen lenguaje. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente del Congreso y doctora Marta Gildebrandt. Yo vengo del colegio Eres del CENEPA, del cercado de Lima. Mi nombre es Andrangélica Jiménez Prado y yo le quería hacer las siguientes preguntas. ¿Usted, cuál es su opinión sobre el poema Heraldos Negros de César Vallejo? Bueno, ¿cuál poema? Heraldos Negros de César Vallejo. Bueno, yo creo que eso ya por sabido se calla, ¿no? ¿Ustedes creen que a alguien le va a parecer mal o mediocre los Heraldos Negros? Ese es un gran poema, hermosísimo, creo que para todo el mundo, ¿no? No consigo yo que alguien diga otra cosa ante esa pregunta. Y la siguiente pregunta es lo que le quería hacer. Si usted volviera a nacer, ¿qué es lo que cambiaría de su vida? Nada. Nada. Estoy contenta con mi vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la doctora tiene las fuerzas mayores este mediodía y los alumnos que estaban por preguntarles, ¿rodería que retornen para terminar las preguntas, por favor? Gracias. 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 Bueno, entre todos, buenas tardes, doctora Marta Gintero-Bran y presidente del Congreso. Mi pregunta a la doctora es, ¿qué opinión ella tiene respecto a los escritores de los poemas de la actualidad y a los anteriores? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es mejor, los anteriores o los de ahora? No le entiendo. ¿Qué poemas son? ¿Qué opinión usted tiene respecto a los escritores de los poemas y los versos en la actualidad y los anteriores? Bueno, la pregunta está mal formulada, así no se puede contestar. O sea, los poemas anteriores hay malos y buenos entre ellos. Los poemas actuales también hay buenos y malos entre ellos. Así no puedo contestar. No, o sea, respecto a usted, ¿qué opina de los escritores? ¿De qué escritores? De los que escriben los poemas. ¿Cuál es su opinión? La misma cosa, pues. Los escritores que escribieron los antiguos poemas y los escritores que escribieron los nuevos poemas. Muy mal formulada su pregunta, incontestable. Ya, gracias. Buenas tardes, señor doctora Alba Castro y doctora Marta Hildebrandt. Yo vengo representando al Colegio José de Carmen Marinarista y quería formularle una pregunta. ¿Con qué palabra usted definiría a aquellas personas que copian vocabularios y modas de otros países? Normales. El mundo es uno solo. Es normal copiar de otros países. Lo bueno es que se copian de uno, ser uno a la norma y no al copiador, ¿no? Pero no tiene nada de malo copiar las cosas. Todo depende de si las cosas son buenas o malas las que se copian, ¿no? Pero el hecho de copiar, imitar, es un reconocimiento a una superioridad del otro, ¿no? No tiene nada de malo. Gracias.